Como pueden ver, esto está lleno hoy. La gente está a la expectativa. En el fondo lo que espera es oír con mucho amor y que le digan suavecito el oído con emoción. Del festival a tu viejo cotrafa. Echa pa' acá mi cosita linda, vamos a querernos. Venga, nos damos caricias, abrazos, besitos y luego, adiós, no te cambieras, cosita linda. Así como en los sueños. A lo largo de Sudamérica existe una columna vertebral, desde lo geográfico, desde lo social, desde lo gastronómico, desde lo musical y desde muchas otras manifestaciones artísticas. Y es la cordillera de los Andes. Y cuando esa cordillera entra en Colombia y se bifurca en esos tres ejes, matiza lo que pasa musicalmente en Colombia, pero además matiza todo lo que pasa en el resto de Sudamérica porque se convierte en un referente, en un referente de lo que es la música andina colombiana para el mundo. Esto está que arde. Todo el mundo está esperando el fallo del jurado, la deliberación final. Y en este momento vamos a conocer a los ganadores del vigésimo cuarto festival Ato Viejo Cotrafa, aquí en Bello, Antioquia. Qué felicidad. Primer puesto vocal. Luz Marina Posada. Lo que nosotros hacemos es algo muy bonito. Nosotros somos jóvenes, que deberíamos estar tocando rock y super o no. A mí no me da pena tocar un bambuco. Y nunca me dará pena ni un reggae carranguero, nunca. Porque es algo que yo siento que es mío y hay que mostrar ese tipo, ese motivo de vida que tenemos. ¡Viva los cantautores! ¡Viva los cantautores! ¡Viva los cantautores! Alguna vez en una conferencia de Arte y Ciencia de la ACAC escuchaba al filósofo Guillermo Hoyos hablando acerca de Federico Schiller. Él hacía una referencia a la belleza desde el arte, ¿no? Hacía esa analogía al arte y a la belleza casi como palabras sinónimas. Entonces afirmaba que los conflictos sociales, los conflictos políticos solamente son posibles de solucionar a través de la belleza. Que el único problema es que nuestra sociedad ha convertido la belleza en mercancía. Si pudiéramos entender mejor eso, seguramente firmaríamos los tratados de paz a través de festivales. Paz y amor Antioquia, paz y amor Boyacá, paz y amor Cundinamarca, paz y amor Tolima, paz y amor Huila. Somos el mismo país, nos pertenecemos, nos necesitamos para ser país. ¡Buena vibra! ¡Buena vibra! ¡Ya,Мosotros! ¡Buena vibra!